Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy me entra la risa floja, la verdad. Y es que, sabéis que he estado haciendo este verano como varias secciones de inventarios, ¿no? De hecho, lo tengo todo como registrado, ya sabéis, en este cuadernito. Entonces yo sabía que ya había hecho los primer, las bases, los correctores, prebases de ojos, polvos, los bronceadores y los coloretes. Todo eso en inventarios, que es medio inventario, medio colección de maquillaje, ¿no? Pues es el turno de los iluminadores. Y... Yo lo tengo separado por iluminadores en crema, iluminadores líquidos, iluminadores en polvo. Me he puesto a separar todo y me he dado cuenta de que se me ha ido muchísimo la ojía. Pero muchísimo. Me estaba ahí ordenándolo por años, como he hecho otras veces. Y joe, sí que me ha dado fuerte por los iluminadores. O sea, se me ha ido, pero un montón. O sea, las cosas como son. Entonces, lo que os voy a decir es... Os voy a contar los iluminadores por categorías ahora, un momentito, a modo inventario. Que tengo yo y me fío yo, entre comillas, de que lo tenga ya bien puesto, que no es seguro. Y luego ya os enseño todas, ¿vale? Por años, eso sí, lo he clasificado por años. Pero os junto los tres tipos. Lo de iluminadores en crema, líquidos... Y os enseño todo por años. Porque si no, o sea, es que de verdad era una locura. O sea, y si me pongo ahora a contar iluminador por iluminador para ver si estaba bien, es que va a haber fallos por un tiro. O sea, es que no sé. Y luego, ¿qué considero iluminador en crema? ¿Qué considero iluminador líquido? ¿Qué considero...? No sé, aquí hay muchos fallos. Entonces, bueno. Yo os los enseño por años. Me decís, chicas, se te ha ido mazo. Lo sé, lo reconozco. Es mi categoría favorita, junto con los coloretes y las paletas. Y se anota. O sea, en base solo tengo cuatro. Y aquí tengo tropecientos. O sea, yo no sé en qué momento pienso que necesito más iluminadores. Pero bueno, yo os lo enseño porque, bueno, al final es más por entretenimiento. Intentar ir gastando. Aunque no voy a gastar ni de broma a todos. Es verdad que uso mucho, que yo los tiendo a rotar. Que los controlo bastante. Pero veo así un poco cada año lo que he ido haciendo, ¿vale? Y nada, dicho esto, no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, primero os voy a decir lo de los inventarios. Para no hacer de rogar y tal. Y luego ya yo os los enseño. Si alguna es tan friki como yo. De que necesita contar todo y tal. Y los cuenta durante el vídeo. Pues me lo dejáis al final en los comentarios. Si lo que os he dicho ahora es cierto o no. O está mal. Me fío de vosotras y cambio el número. Porque es que si no, no me va a dar tiempo. Igual que os he estado haciendo swatches de coloretes y de bronceadores. Pero de iluminadores no os lo voy a hacer. Porque es que si no el vídeo va a tardar tres horas. Luego editarlo voy a tardar diez horas. Y es que lo quiero para el domingo. O sea, lo quiero para que lo estéis viendo hoy. Que yo lo estoy grabando tres días antes. Es que no me da tiempo. O sea, voy muy a contrarero. Entonces, bueno. Yo os lo digo. Y vosotras, si lo podéis, lo contáis. Si no, nos fiamos de la Laura del pasado cuando hizo este contaje. Y ya está, ¿vale? Pero bueno. Iluminadores en crema yo tengo contado con que tengo nueve. Eso es lo que yo tengo apuntado. Que ya son, ¿eh? Nueve iluminadores en crema. Es verdad que una es una paleta, la de Anastasia, que vienen tres. Pero igualmente tengo apuntado que son nueve iluminadores en crema. Luego iluminadores líquidos. Tengo apuntado que tengo tres. Y ya lo que es una sobrada es iluminadores en polvo que tengo apuntado 47. Así, tan tranquilamente me quedo. Ahora, ya no me acuerdo si las iluminadores de paletas también están contadas. O solamente los iluminadores individuales. No sé cómo lo he contado. Así que dicho esto, vamos a empezar la categoría por años. Ya sabéis, anterior a 2020, 2020, 2021, 2022 y 2023. Que es lo que he separado. Que yo creo que es la gracia, ¿no? Verlo por años y ver qué me dio por comprar cada año. Empezamos con el anterior a 2020. Y esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Aquí Laura era buena. Y es verdad que yo creo que antes no se llevaba iluminador. Yo a partir de 2020 es cuando realmente conocí lo que era la palabra iluminador. Antes era solamente, o por lo menos yo, me maquillaba solamente con colorete y bronceador. Casi ni eso. O sea, básicamente mi maquillaje era máscara de pestañas y colorete. Entonces, el único iluminador que yo tenía es este de Débora Milano. Que esto debía de venir de una revista o algo porque pone Not For Sale. Y juraría que además era de mi hermana, que tenía dos. Uno me lo dio a mí. El otro se lo quedó ella, que ahora lo tiene mi madre. Y ya está, vamos. Que no era un producto ni que ninguna controlara ni nada. Es esta barrita de aquí, que es como muy oscura. Es en stick. Y bueno, lo he estado usando muchas veces, sobre todo al inicio cuando no tenía tantos iluminadores. Ahora cuando estoy más bronceada y tal, lo puedo usar más. Puedo intentar por ir quitándome producto. Pero bueno, es verdad que ese no es el producto que más uso. Vamos, muchísimo menos. Pero bueno, ahí lo tengo. Ese es cuando Laura era buena, anterior al 2020. Empezamos en el 2020. Que también es verdad que mucho me lo han regalado mi familia. Porque cuando empezó a gustarme el maquillaje, es verdad que ellos también tienden a motivarme. Y me suelen, o sea, cuando algo me gusta me lo suelen regalar. Porque saben que me hace ilusión. Y entonces es como que indago y tal. Y entonces, los primeros iluminadores que tengo son... Estos fueron, que me los regalaron mis padres. O sea, los primeros iluminadores reales. Es cuando recuerdo enero o así 2020. Que ya me estaba empezando a dar muy fuerte con el maquillaje. Porque antes yo me maquillaba más normalita y tal. Pues fueron a Estados Unidos, que os lo he dicho muchas veces. Fueron mi hermana y mis padres. Yo no, porque tenía trabajo en ese momento y no podía pillar las vacaciones. Y se fueron ellos. Entonces me trajeron muchas cosas de Estados Unidos. Y la primera fue esta paleta. Por eso digo que esta de paleta de Anastasia son iluminadores en crema. Y bronceadores en crema, que la habéis visto también en la colección de los bronceadores. Vamos, este bronceador es el que más uso, sin lugar a dudas. Tengo los tres iluminadores en crema. Yo esto, es verdad que a mí siempre me ha costado como pillarles el punto. Porque como no tienen brillitos, son... Es más como para jugar con el maquillaje, ¿no? De marcar, de a lo mejor iluminar por aquí. Hacer así, ¿no? Como jugar con el contraste de... O sea, no deja de ser... Pues es una paleta de contornos y tal. De al puro maquillaje, ¿no? De cuando la gente hace sombras, luces y tal. Pues yo creo que esta paleta es un poco más destinada a eso. Y yo, que no soy tan pro ni nada de eso. Pues es verdad que... Que lo he intentado alguna vez, he jugado, tal. Y no lo he usado tanto. Como bronceador, sí que me está gustando mucho este. Bueno, bronceador barra contorno y tal. Yo pongo este y luego a lo mejor cojo un bronceador en polvo. Y esto lo marco más y tal. Ahí juego un poco más. Y los iluminadores es algo que todavía no termino de manejar. Se lo he visto a alguna chica americana. Y alguna vez he jugado con eso. Que veía que lo ponía aquí y aquí. Como para iluminar. A veces que me ha dado por eso. Otras veces por aquí. Como que lo voy rotando. Ya sabéis que yo cuando os digo que no. Luego me pico y luego resulta que lo tiendo a usar más. Entonces yo soy muy así. Pero bueno. Este es el primer producto. Aquí ya empezamos de repente con ocho iluminadores de no tener ninguno. Y es que me regalaron esta súper paletaza de iluminadores de Revolution. Entonces claro. Esta paleta es enorme. Yo no sé ni cómo venía aquí en la maleta con la paleta tan grande. A mí me hizo muchísima ilusión. Porque claro. De repente tengo. O sea. Tenía ocho iluminadores con tantos tonos para jugar. Esta la habéis visto en algún Project Pan. Que yo sobre todo iba por el tono Champan Kiss. Porque es el tono que más. Pues para mi día a día. O el tono de piel y tal. Pues el que más me cuadra. Pero en realidad está muy guay esta paleta. Porque tiene de todos los tonos. Hay tonos fantasía. Ese moradito con el usado. Es que es una locura esta paleta. Hay veces que me ha dado por usar el verde. En plan. De por ir jugando. No sé. Esta paleta es muy muy chula. Es verdad que tiene mucha purpurina. O sea. Mucho. Sí. Mucha partícula. No me parece una cosa súper excesiva. Pero el que sea muy quisquilloso con la partícula y tal. Pues a lo mejor le parece demasiado. Pero bueno. Yo la he usado muchísimo esta paleta. Y la sigo usando de vez en cuando y tal. Sobre todo ese tono. O sea. Hubo una época que dije. A ver si consigo hacerle pan. Pero no. O sea. Es que encima son tan grandes. Es que tiene 4 gramos cada pan. O sea. Es que es una locura de productos. O sea. Ya con esto en realidad tenía yo para toda mi vida. Pero no he querido tener otras 40. Otros 40 iluminadores más. Porque me parecían pocos. Y luego el otro iluminador. Que este sí es el iluminador que más ilusión me ha hecho en mi vida. Y lo habéis visto un montón de veces. Y al único que le he hecho pan. Es mi iluminador de color pop. El tono flexitariano. Que yo en ese momento. Cuando todavía era lo de las aduas. Panas y no sé qué. Yo estaba loca por tener algo de color pop. Y fueron. Buscaron tiendas por allí. Hasta encontraron un ulta. Y consiguieron encontrar este iluminador. Porque tampoco había muchas cosas en tienda. Y yo tan feliz. O sea. Es el único que le he hecho pan. Pero es que este lo he usado. Y lo sigo usando hasta la muerte. O sea. Es que me encanta este iluminador. Que eso os lo he dicho 20 millones de veces. Y luego me cogí yo en el primor. En el stand de un eurito y tal. Este iluminador líquido. Que este no tiene mucho shimmer. Se llama el tono pin shimmer. Yo creo que esto ya ni estará ni nada. Lo he usado mucho en el trabajo y tal. Porque es para darle un poquito de brillo. Y es una. O sea. Luego después no pongo polvo ni siquiera para actuar. Sino que simplemente. O igual. Hoy he usado. Os enseñaré cuál lo he usado. Pero he usado otro líquido. Y ya está. Ya cuando veo que brilla. Digo pues no hace falta ponerme más polvo. Ni más de nada. Y bueno. Este también. Por un euro. Lo he usado. Pero muchísimo. Y luego. Estos iluminadores. Son los que tengo duda. Que no sé si los he incorporado dentro de productos de iluminadores reales o no. Y este es otra paleta. Que es una paleta de ojos. Que me regalaban mis padres. En ese viaje a Estados Unidos. Que es la Queen Supreme de MAC. Y aquí. Tiene todos sombras de ojos. Pero esta yo creo que es un iluminador. Entonces. Yo esta siempre la he usado como iluminador. Pero el resto. Es una paleta de sombras. Así que. Este contaría como otro iluminador. Que o sea. Es que ya. De no tener ningún iluminador. De tener solo el stick este. O sea. Simplemente. Ellos de viaje. Me planté con. 8. 9. 10. 11. 12. 13 iluminadores. ¿Sabéis? Entonces ya. Ya con esto. En ese viaje. Ya. Me superé ya. Para tener iluminadores. Para mil vidas. Pero bueno. He seguido comprando más. Y este la verdad. Es un tono champán. O sea. Este le he usado también. Hasta la saciedad. Yo creo que se nota. Está súper usado. O sea. En general. Yo todos los productos. Es como que estoy todo el día en bucle con ellos. Y ya. Como en el 2020. Os enseño la paleta de rostro que me compré. Tanto. Como la habéis visto en bronceadores. Como coloretes. La Bronze Brilliance de W7. Que yo considero que el único iluminador es este. Y yo creo que esto los puse como contaje de colorete. Pero que podrían ser iluminadores. Pues lo mismo. Porque son de estas que son como súper ambiguas. Que esta paleta. O sea. Ayer lo dije. Que he usado mucho el bronceador sobre todo. El iluminador también me gusta. Y estos quizás son los tonos que menos he usado. Aunque alguna de vosotras me ha dicho que queda muy bonito. Como topper de colorete. Que lo tengo que probar este verano. A ver si así la uso más. Pero bueno. Este es un tono dorado. Pues muy bonito. Para sobre todo ahora que estás muy morenita y tal. Queda súper bien. Y esto es 2020. Creo que en 2021. Pero os lo enseño ahora. Es que fueron las navidades. 2020-2021. Si es 2020. La de Tiana es 2020. Y la Glacial Glow. Enero 2021. Vale. Esta sería la última entonces de 2020. Es que menos mal que soy tan friki de apuntarlo todo en listas. Porque me ha costado menos separarlo por años. Más que contar a lo mejor me cuesta. Pero por años no me ha costado nada. Porque como apunto cada vez todas las fechas y tal de caducidad. Pues entonces sé cuándo lo he abierto. Y cuándo lo he comprado y tal. Y entonces me resulta mucho más cómodo. Porque si no. Esto para acordarte cuándo es 2020. Cuándo es 2021. Y cuándo está. Esto fue en noviembre. Y bueno. Esta es la paleta de Tiana y el Sapo. Que la habéis visto tanto en bronceadores. Colorete. La vais a ver en paleta de sombras. Y creo que este es el único que dije que era iluminador. Y que este y este lo usaba como bronceador. Y estos tres de colorete. Aunque yo la paleta esta la compré sobre todo por las sombras. Que eran coloridas y yo no tenía en ese momento. Y por los coloretes. Que me parecen muy monos. Y bueno. Y el diseño de la paleta. Que me encanta. Y enero de 2021. Este igual. No sé si está contada como iluminador o no. El resto ya sí. Es la Glacial Glow de Sephora. Que esta me la regaló mi hermana. Esas navidades. Que esta yo creo que se considera iluminador este producto. No sé si este también. Pero juraría que esto más como iluminador que como paleta. Pero no lo sé. No me acuerdo si lo he contado como si fuera un iluminador. O simplemente como una sombra normal de paletas o algo así. Pero bueno. Por eso digo que lo del inventario mío. Pues es que es muy regular. Porque hay productos que yo que sé. Que este ya no me acuerdo si lo considero que es un producto en polvo. Si lo considero que es en crema. Si lo considero que. Este por ejemplo sí que queda claro que es líquido. Pero tengo otros productos que por ejemplo 2021. Este de Kiko. También tengo dudas. Que si esto que es. Si es polvo. Si se considera crema. Entonces. Por eso digo que mis inventarios en estas categorías es más complicado. Porque no termino de tener muy claro lo que es. Ni nada. Y como lo contabilizo. O sombras que sirven de iluminador en una paleta. Si las he contado como iluminadores. O en realidad como paleta y ya está. Entonces bueno. Ya lo que es 2021 os enseño por un lado. Porque la paleta etiana sería 2020. Esta sombra de Glacier. O sea bueno. Este iluminador de Glacier Glow. Si lo considerábamos así. Esto fue a finales de 2021. Como regalaron también en navidades. Es esta stick de iluminador de Kiko. Que esta además la tenemos las tres. Mi madre, mi hermana y yo. Que haces así o con el dedo y tal. Y bueno. En realidad el producto está ahí metido. No es mi producto favorito de Kiko. Pero bueno. Ahí está. Luego de Kiko también tengo esta otra paletita. Que también era de esas navidades. Que es la 01. Y esta me la llevo un montón de viaje. La habéis visto tanto en colorete como bronceador. Y lo mismo. No sé si lo he contado. Esto como que son dos iluminadores. Porque en realidad este jamás lo voy a usar como iluminador. Sino que el iluminador para mí es este. Y este es una especie de sombra. Pero no sé. O sea lo del contar cuantas tengo. Pues es muy ambiguo. Pero bueno. Aquí estaría. Por eso decía. Que a lo mejor para el año que viene. Separar simplemente paleta de rostro. En vez de coloretes, iluminadores y tal. En plan individual. Pero bueno. Este lo he usado un montón. Este de aquí. Me lo llevo muchísimas veces de viaje y tal. Y ese me gusta. Está bien. No es una locura. No es de mis favoritos. Pero no está mal. Luego. La otra paleta que me pillé. Que esta la habéis visto igual. Como bronceador y como colorete. Es lo que tiene. Que se repite en categorías. Es la Eye Hair Definition. De la marca Eye Hair Makeup. Que es este iluminador clarito. Vale. Es una. Es el tono fair. Es una paleta muy clarita y tal. Y bueno. Es este iluminador. No quería hacer swatches. Ya. Ya empiezo haciendo swatches. Pero bueno. Es este así clarito. Que un poco sin más. Luego. Los iluminadores. Empiezan ahora. Los iluminadores. Como mis iluminadores favoritos. Porque al final. Voy comprando y tal. Pero luego. Sigo como súper anclada. En algunos que siguen siendo como mis favoritos. Y es que este año. En lo que es 2021. Me cogí. Por un lado. La paleta esta de grass. Que venía en. Una especie de caja sorpresa. Que pagué. Y venían un montón de productos. Pues esta era. Una edición limitada. Que solo estaba en esta caja. Que es. Single Life. Y es este tono de aquí. Que igual. Este es súper bonito. Este. Ilumina. Lo que no está escrito. Siempre lo uso por aquí. Vale. O sea. Me daba pena. Gastar el corazón. Y el corazón. De hecho. Lo sigo teniendo. Bastante bien. Y siempre voy. Pues a las esquinitas. Sobre todo. Esa esquina de ahí. Y este ilumina. Bueno. Os hago otro swatch. Ya estoy incumpliendo. Mi. Mi promesa. Pero bueno. Para que veáis. O sea. Este brilla un montón. Que este. Es uno de mis favoritos. Luego. El que es otro de mis súper favoritos. Es. Esta de Too Faced. Que está este año. En el Project Pan. Pero bueno. Porque quiero ir usándola y tal. Pero bueno. No. Como si no le hiciera falta. Vamos. No le hace realmente mucha falta. Que es este iluminador. Que creo que se nota. Lo muchísimo que. Que me gusta. Está aquí. Ya solo con esto. Veis. Que me gusta mucho este iluminador. Este es precioso. Ese también es de unas navidades. Luego está esta paleta. Que esta paleta me encanta. Que es la paleta Cute. De la marca Relof. Que me gusta tanto el colorete. Como el iluminador. Que lo mismo. Yo creo que se ve. Lo trallado que tengo el iluminador. Este es otro súper potente. Y ya no hago más swatches. Pero. Quería que vierais. Como los. Es este de aquí. Quería que vierais. Los más potentes. De la. De mi colección. O sea. Este también. Es una pasada. Luego. En septiembre de ese 2021. Recuerdo que compré cosas de Primar. Porque quería hacer un vídeo. Y probar la calidad. Porque no había. O sea. Había comprado cosas anteriormente. Pero no me habían gustado mucho. Y tampoco me lo había tomado como muy en serio. Me apetecía. Pues probar. A ver como era la marca. Y. Esta paleta. Que esto está más descatalogado. Vamos. Me encantó. Esta es súper buena. Brilla también un montón. Creo que se nota. Que el tono. Este y este. Son mis favoritos. Sobre todo este. O sea. Está también súper. Súper usada. Y esta paleta es súper bonita. De iluminadores. O sea. Esta la he usado un montón. Y luego también. Esta. La Tropical Head. Que es. Vamos. Es la misma colección. Es el mismo envase y tal. Y esta lo tonto. También la he usado un montón. El color clarito. Este de aquí. Creo que se aprecia. La hendidura que lleva ya. Porque solo uso ese trozo. El resto no. No los estoy usando. Pero ese trozo lo estoy usando. Y me encanta. Y ya. Para terminar ese 2021. Las dos mini tallas del calendario de asiento. Que por un lado. Esta. Que se le ha borrado ya el nombre y todo. La Condition. Que este. También me encanta. Que se nota. Lo muchísimo. Que está usado. Este. Este lo uso una barbaridad también. 2021. Me compré muchos iluminadores. Pero también los uso un montón. Y este sí que no lo he usado. El. Este de Belle. No sé ni con el tono 02 neutral. Este no lo he usado casi. Siguen estando las letras y todo eso. Como hago siempre. Para que os hagáis una idea. 2021. Básicamente. Así como de pasada. Fueron. Esta paleta de Kiko. La de Definition. Esta de Kiko. Las dos mini tallas. La de Relof. La de Too Faced. Crash. Y esta. Y esta de Primark. Y si contamos. La paleta esta. Backish on Glow. La sombra. Bueno. Iluminador ese. O lo que sea. Porque. Pone aquí. Que es. Sombra and Highlight Palette. Por eso consideraba yo. Que eran iluminadores. Pues. Eso fue todo. Mi 2021. O sea. Es que ya digo. Que. Que ya 2020. Y 2021. Tenía iluminadores. Para una vida. Y 2022. Pues. Seguí comprando. O sea. Es que. También me regalan. O sea. Mi hermana y mi madre. Como saben que me gusta mucho el maquillaje. Ya lo sabéis. Pues. También me regalan. Y es que a mí me encanta. O sea. También os voy a decir. O sea. Es que. Yo ahora mismo. O sea. Con lo que disfruto. Yo de bien no lo sé. Es que a mí me vuelven loca. Los iluminadores. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Pero bueno. Por un lado. La paleta de Pixi. Que yo creo que ya es la última vez que la veis. Con Promise. Que es de bronceadores. Polvos para sellar y tal. Y lo mismo. No sé. Si solo he contado. Este como iluminador. O este también. Pero este tono jamás lo voy a usar como iluminador. Pero este sí. Este también. Es otro de mis favoritos. Este es potente. A ver cuando os hago el swatch. Es este de aquí. Mirad. Qué potente es. O sea. Os he hecho swatch de mis iluminadores más potentes. ¿Vale? O sea. Es que ese es una pasada. Es un rosa polar ahí. Frío. Pero súper reflectante. No sé. A mí me mola. O sea. A mí me encanta este iluminador. Y lo mismo. Yo creo que se ve el tutto también que tiene. Bueno. Esta. Esta. O sea. En general. Esta paleta. La uso muchísimo. Que también. No lo compré. Se fue. Siempre os lo digo. Que ese fue el que gané en un sorteo. Luego. Me compré. Este. Que estaba. A dos euros. De la. El año ese. Que estaban las cosas. El año pasado. Tan baratas. De la marca de Devan. Que este. Le tengo ya. Casi casi. Para gastar. O sea. Que bueno. Ahí va. No me acuerdo en qué momento. Si me lo compré. No. No me lo compré yo. Me lo han regalado. Me parece. Este me lo regalaron. Yo creo que en. En el calendario de inviento a mi madre. Que siempre me pone cositas de primor y tal. El. Sí. Yo creo que fueron estas navidades. El iluminador este líquido. De. Que pone vitamina C de Technique. Que es el que me he puesto hoy. ¿Vale? Este que veis así. Que brilla. Me lo he puesto yo. Lo malo que tiene es que es súper guarro. No sé si os pasa. Que en cuanto lo abres. Sale. El producto a borbotones. Y todo el rato tengo que cerrarlo. Súper cochino. Es el único iluminador. O el único producto que me pasa eso. Que chorrea tanto. Y me da mucha rabia. Pero bueno. Voy usándolo a veces. Y. Por ir gastándolo y tal. Y bueno. Es este de aquí. Que. Que es lo que estáis viendo. Luego me compré yo. Esta paleta. De W7. La Frouster. Que esta no. Ya lo he dicho muchas veces. Que no la tiene mucho. Esta es quizá. Las más chorras que tengo. Que. Me pareció muy bonito el packaging. Pensaba que iban a brillar mucho. Y luego. Nada lejos de la realidad. Pero bueno. Aquí están estos cuatro iluminadores. O sea. Esto claro. Esta paleta ya suma cuatro iluminadores. Luego. Esta paleta de Sleek. Que está. Hubo una época en Primor. Que también estaba muy rebajada. La Cleopatra Skis. La 033. Esta es muy bonita. A mi es que esta me gusta. No tenía nada de Sleek. Y me hizo mucha ilusión. Son estos cuatro tonos. Dos en crema. Y. No sé si he contado. Yo creo que sí. Que los nueve en crema. Es porque he contado estos dos también. Que son esos dos en crema. Y dos en polvo. Y esta paleta también es muy muy bonita. Me encanta. El packaging dorado y tal. Es súper chula. Luego me compré. Esta de Vivo. La Estiso. Que está. En esta no acerté. ¿Vale? Esta no os la recomiendo. Esto no. Esto no brilla casi nada. No. Esto no os lo recomiendo. O sea. Tiene. Pero. Muy sin más. ¿Vale? Esta. Y. Y mirad cuánto tiene. 8 gramos de producto. Pero bueno. Esta la. La pillé muy rebajada. Una vez que hice un pedido en Primor. O algo así. Por probar. No sé si me costó 2 euros. O no sé si llego a 3. Yo creo que son 2 euros. El iluminador. Que lo tenía. Pero con unas ganas. O sea. Desde hacía muchísimo tiempo. Entonces. Esto no me arrepiento para nada. Es el iluminador de Batman. O sea. Me encanta este iluminador de Revolution. Que de hecho lo estoy usando por arriba. Ve ahí el pobrecillo que empieza a tener estragos. Pero es que este iluminador es súper bonito. A mí este me encanta. Me encanta todo esto marcado. Es que. Este me encanta. Este es otro de mis favoritos. O sea. Aquí es lo bueno. Que hay veces que metes la pata. Y otros. Pues que. Fíjate que es un súper acierto. Y. Ya. Del 2022. Como si fueran pocos. Por un lado. La paleta esta de Catrice. La. Tropic Exotic. La edición está limitada. Yo creo que ya no está. Que cuenta con dos iluminadores. También muy bonitos. Es que esta paleta. Es súper bonita. Y con esto marcado. Es que me encanta esta paleta. Esta paleta es súper bonita. Y el plato fuerte. Que ya es la última vez que la vais a ver. La Natural Face. De Too Faced. Lo enseño por última vez. En forma joyero. Con el corazoncito. Esto. Me costó. Me acuerdo que 20 euros. Que venía. Era de rebaja. De la página de Too Faced. No sé si cuesta normalmente 50 euros. O por ahí. Estaba rebajado 20. Y son estos dos iluminadores. Esta paleta también es preciosa. O sea. Es que si está. No me arrepiento. Pero para nada. O sea. Es la cosa más bonita. Yo creo. Que tengo de toda mi colección de maquillaje. O sea. Ya solo. El formato este joyero. O sea. Es una pasada. Así que 2022. Un poco por recapitular. Esta paleta. Esta otra. La de Pixi. Que tiene ahí dos. La de W7. La de Sleek. Esta de Vivo. La de Batman. Y estas dos. Pues esto básicamente fue. Los iluminadores 2022. Espero que alguno esté llevando el control. No lo sé. Yo ya. La verdad. Es que. He desistido. Sinceramente. O sea. Guau. Ahora luego. Tengo que ordenar todo. Pero. Luego yo lo coloco y lo disfruto. Pero madre mía. O sea. Yo lo veo y digo. Laura. Te has pasado. Te has pasado 100 pueblos. Pero luego ves iluminadores tan bonitos. Que dices. Ay que mono. Así que bueno. Ahí seguimos. Entonces bueno. Este año. Que yo pensaba. Que no llevaba tantos. Este año. Me venía arriba. También. Para qué decir que no. Entonces bueno. Este año. Lo que llevo de año. Que todavía queda medio año. Pues llevo por un lado. La paleta esta. Que ya la visteis la otra vez. La Skull Power de W7. Que me encanta. Es súper bonita. Y creo que esto es un iluminador. Y esto también. Así que creo que cuenta como dos iluminadores. No sé si eso es iluminador. Colorete satinado. No lo sé. Juraría que cuenta como dos iluminadores. El que más uso. Es este. Y luego. Lo que os voy a enseñar. Son productos que he ido comprando. O sea. Realmente. Yo había. O sea. Me había portado súper bien. Solo con esta. Pero. Este verano. O sea. Entre unas cositas y otras. Y que si cosas. Ah no. Había otro producto que lo había comprado antes. Pero el resto sí. Había comprado esta paleta. Y. La otra cosa que tiene algo más de tiempo. Que no sé si lo compré. La compré en enero. Es que. Para qué voy a decir cuándo lo he comprado. Si en realidad lo tengo apuntado. La compré en enero. Y todo lo demás. A partir de entonces. Desde junio. Es todo lo demás. O sea. Realmente me había portado. Súper bien. Y es esta de Catrice. Que también la tenía muchísimas ganas. La Mordant Glow. Que es súper famosa. Es el tono 010. El Platinum Glaze. Sé que hay más tonos. Y esta. O sea. La tengo desde enero. Y mirad ya como la tengo. O sea. Esta me encanta. Esta la uso cada 2x3. Que. 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 Esa es un poco la parte. De que a lo mejor gastar todo mi maquillaje. Yo sé que no. Pero. Pero. Yo. Como voy rotando tanto. No sé. Me gusta. Porque voy. Redescubriendo. Voy no sé qué. Y sí que las voy trotando. O sea. Siento que. Si no lo he tratado mucho. Porque no. No me va. O sea. Porque sé ya como es el producto. Y no me encanta. Pero bueno. Luego hay veces que digo. Bueno. Voy a ponerme con ella. O no sé qué. Y las voy redescubriendo. Y bueno. Ahora. De la sexta de junio hasta ahora. Pues por un lado. La Glamour Deep. Que esta estaba un euro en el primor. Y de. Que es de Revolución. Es que esto de un euro en primor. Que bueno. Que es este ton. Que lo mismo. No sé si contarlo como iluminador. O como una sombra. Porque esta como iluminador. Dudo mucho que la llegue a usar. Todavía tengo que hacer vídeo. Con esta paleta probándola y tal. Pero bueno. Esa. No sé yo si llegaré a usarla como iluminador. Ahora. Productos que me encantan. Que los he comprado hace poco. La de los Simpsons. Que hice el hall ese de Maquillalia. Que claro. Aquí me planto con dos iluminadores. Pero es que esta paleta es preciosa. O sea. Esta paleta. Estaba en las rebajas a 5 euros. Con. Con Bart y Lisa. Que no sé por qué. Siempre en los vídeos estaba diciendo que era Maggie. Y es Lisa. Pero bueno. Bart y Lisa. Que me encantan. O sea. Es que esta paleta es preciosa. Es súper bonita. Eso. El packaging. O sea. No sé. Me encanta. Y que no os lo dije la otra vez. De hecho se llama. La paleta Witch Lisa. O sea. La bruja Lisa. Entonces. No sé por qué yo decía Maggie todo el rato. Que era el bebé. Luego esta. Que todavía la tengo que probar con vosotras. Porque en swatches. Me convenció más que en vista. Pero aún no la he probado en el rostro. Que es esta de aquí. Que es preciosa. El packaging. Que me parece espectacular. Que es este iluminador de aquí. Que es muy mono. O sea. Me parece monísimo. Estas cosas me encantan. Pero claro. Esto contiene. 10,5 gramos. O sea. Tengo iluminador. Madre mía. Luego me. Tengo este otro iluminador. Que es. Este suelto. No sé si lo usaré más de cuerpo o tal. Este todavía tengo que jugar más con él. Es el Sunset Gold. Este creo que está a un euro. Este sigue estando en. Por cierto. En Primora ahora mismo. Nos están de un euro y tal. Por si os llamara la atención. ¿Vale? Que si visteis el vídeo del jueves. Que era un haul de cosas de un euro y dos euros. Pues que sepáis. Que este. Todavía sigue estando. Porque este lo vio mi hermana. Y se compró ella uno para ella. Porque también le llamó la atención. De la marca. Hobo. Que quise probar. Este iluminador en crema. El tono. No le tengo. Ya no. Ya no me acuerdo. Creo que es el tono Cloud. Y el de mi madre es el tono Chill. El de mi madre ya lo ha usado bastante. Este me queda todavía muy claro. Cuando sea invierno lo usaré más. El de ella. Ya sabéis que me equivoqué. Y cogí dos tonos y tal. Y el otro que es más oscuro. Pues claro. Lo usa mucho más. Y yo este todavía. Pues no lo he usado. No he jugado lo suficiente. Pero porque no se me va a notar. Ahora con. Con mi tono de piel. Que por cierto. No sé si os gustaría en algún momento. Ver cómo va la colección de mi madre. Me lo decís también en los comentarios. O algo así. Si queréis ver. Porque es verdad. Que ella. O sea. Empieza a tener. O sea. Empieza a tener cositas. Pero siento que es más. No tiene nada que ver con lo mío. O sea. Es más lógico. Entonces. Ella lo usa muchísimo más todo. Y yo creo que lo gasta más. Porque al final. Pues claro. Tiene menos cosas. Pero bueno. Ya. Va creciendo. Aunque no queramos. Pero bueno. Y ya. Para terminar. Sería. Este iluminador. Que es. El lustre highlighter. De revolución pro. Que este es precioso. Que este también fue. Un súper caprichazo. Que me dio. Con esta florecita. Es que me encanta. Súper bonito. Y el de ahora. El de esta semana. Que me lo han regalado por mi cumple. Que está ahora mismo a dos euros. Que creo que costaba. Siete euros de normal. De la marca Lovely. Cookie. Pues este iluminador. Que está a dos euros. De la galleta de jengibre. Así que para recapitular. Este 2023. Pues uno. Este de aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Sin contar que son dos de cada cosa. ¿Vale? Diríamos que 2023. En productos genéricos. Sin contar todos. Serían nueve. Porque si no me vuelvo loca. 2022. Vuelvo a repasar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otros nueve productos. ¿Vale? Sin contar con que hay cuatro y tal. O sea. Sería. 2023. Nueve. 2022. Nueve. Pero luego sabéis que hay cuatro. Seis. Eso ya lo contáis. Pero bueno. Por hacernos una idea. 2021. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Ocho. Nueve. Y diez. Diez productos. Y si contamos esta paleta. Once. Once productos. Y 2020. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ya está. Y dos mil este que solo era uno. Entonces. Por cantidad. Cuando más compré. Es dos. Bueno. No sé. Me liado ya. Chicas. Creo que 2021. Que he dicho que eran once. El resto eran nueve. Pero no es cierto. Porque hay algunas. Por ejemplo. Pues eso. En 2020 hubo ocho iluminadores. Simplemente. Con. Con esta paleta. Pero bueno. Es que ya digo que. Que yo quería hacer el inventario. En plan. Super bien. Pero no. No es tan fácil. Y por eso no he hecho swatches de todo. Porque. Porque eso no lo cura. Tengo contado eso. Que tengo cuarenta y siete. Pero no sé. Que he contado que sí. Que he contado que no. Ya no me acuerdo. Así que nada. Chicas. Dejadme en los comentarios. Y vosotras de iluminadores. Bueno. Ya hice hace tiempo. Una encuesta o algo así. Para ver cuantos iluminadores teníais. Y no. No teníais tantos. En verdad. La que está mal soy yo. Vosotras teníais bastante menos. Pero bueno. Me lo dejáis en los comentarios. Y vosotras. Que habéis pillado. Si tenéis alguna cosa como la mía. O sea. Coincidimos en productos. O que tenéis así. Me vais dejando. Ya sabéis que me encanta. O sea. Pero es que me chifla. Pero no sabéis como. Ver las cosas que también tenéis vosotras. O sea. A mí me gusta enseñaros lo que yo tengo. Pero me encanta ver lo que tenéis las demás. O sea. Soy súper cotilla. Y dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como siempre. Me despido por hoy. Y os digo que. Subo siempre vídeos. Todos los jueves a las tres. Los domingos a las once. Y nada. Chicas. Pasad un bonito día. Feliz verano.